Lil Peet, la joven promesa del rap, murió esta madrugada a sus 21 años. La noticia fue confirmada por su representante Mickey Cortés en Instagram, pero sin precisar la causa del deceso. Un amigo del cantante escribió en Twitter que sería a causa de una sobredosis. Gustav Gar, su nombre real, nació en Pensilvania y creció en Lonisland. Se mudó a Los Ángeles después de terminar el secundario, y allí se unió a diferentes colectivos de raperos, como Schemaposia y God Boy Clique. En 2015 publicó su proyecto debut, Lil Peet P-A-R-E-T-O-N en SoundCloud, al que le siguió una serie de mixtapes como Kribavi y H-Boy. En agosto de este año publicó su disco debut, Come Over When You Are Sober, Partone. El mes pasado publicó su última canción en SoundCloud, A Void. En YouTube tiene más de 300.000 seguidores. Videos como Witte Winnie y Girls, cosecharon millones de visitas. En sus letras, Peep hablaba abiertamente de su adicción a la cocaína, al xanax, el éxtasis y otras sustancias. Horas antes de su muerte, subió a Instagram una foto que decía cuando muera, me amarás. En febrero en Twitter dijo. Soy un adicto a las drogas deprimido y me estoy acercando a mi punto límite. Todo lo que amo está desapareciendo.